De la Universidad de Palermo, nos vamos ahora a la Escuela de Comunicación Ontológica ECO, porque comenzó con intensidad el segundo semestre del ciclo lectivo, promoviendo la enseñanza acerca de cómo aprender a gestionar las emociones y la autorreflexión en medio de esta pandemia. Bueno, es agosto 2021, y en estos momentos deseamos fervientemente que todos puedan hacer las capacitaciones que ofrecemos, ya que nuestro deseo es que puedan todos desarrollar sus mayores competencias para vivir un mundo de bienestar que es tan difícil, pero podiendo gestionar nuestras emociones y teniendo las competencias de la autorreflexión, podemos lograrlo en las diferentes opciones que ECO, Escuela de Comunicación Ontológica, que desde hace más de 25 años está capacitando a través de coaches, mediadores y también ahora, últimamente, de consteladores familiares. Estoy aquí para ofrecerles los nuevos cursos que comenzamos en agosto 2021. Respecto a la carrera de coach ontológico profesional, nosotros ofrecemos que las cuotas, los aranceles, sean los que ustedes puedan pagar, porque nuestro interés es que todos puedan realizar la carrera. Estudia coach ontológico profesional en la Escuela de Comunicación Ontológica ECO, dirigida por la licenciada Esther Pelufo. Inscríbite ahora y comenzá en agosto. Infoecocoach arroba gmail punto com.